Hola gente, ya estamos en vivo ¿Qué onda? Pásale, pásale, pásale Se me olvidó la canción ¿Ya empezaste? No, apenas no empezaste el programa ¿Por qué? Sí, sí Muy bien Entonces el micrófono Por acá Acá nos escuchamos los dos Puras buenas Vamos a empezar el... Ahora sí, vamos a empezar con el en vivo Ahora tenemos de invitado a Hilario, el de los picones ¿Habla de Hilario? Sí, espérenme ¿Tiene las canciones? Hay que hacer apuntar dos Ahorita le apunto a las otras dos Sí, sí Muy buenas tardes Muy, muy buenas tardes Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Aquí estamos en la primera 1520 AM Estos radiactivos con Guazapraca Miren nada más Aquí tenemos el día de hoy de invitados Tenemos a nadie más y nadie menos que a Hilario El de los picones ¿Cómo estás, Hilario? Más sorca que con el coche Y chungirirui ¡Ah, no! ¡Ese es el compa Pepe! ¡Ese es el compa Pepe! También estamos en la transmisión en vivo Así es como nos vemos Nada más que tú no sales Hazte más para acá Vamos a hacerte más para acá Ándale, ándale Mi gente bonita Ya saben que estamos aquí en la primera 1520 AM También nos pueden sintonizar por cualquier aparato electrónico Descargando la aplicación MyTuner Radio La aplicación MyTuner Radio Nos buscan como la primera 1520 Y ahí vamos a andar Ahí nos van a escuchar También estamos transmitiendo en vivo A través de la página de SoySalviCRC Por si quieren cotorrear en vivo en los comentarios La pregunta del día de hoy es ¿Qué bandera roja te hace huir de una cita o de una relación? ¿Tú alguna vez has tenido una cita y la de hace cuánto no tienes citas? No, pues yo mis citas que tengo De hecho las estoy esperando con mi esposa Tengo, mis citas han sido últimamente con mi esposa ¿Y nunca anduviste de novio? No, pues sí Ah, bueno Pues hay ciertas Lo que le llaman banderas rojas Son ciertas señales Ciertas cositas que hacen las personas Que hace Que huyas de la cita Que huyas de la relación Como si te anda mal al mesero Si resultó que no se bañó Y anda apestando bien feo Que dicen No, pues mejor aquí no es Mejor me voy de ahí Pues la pregunta del día de hoy es Es esa precisamente ¿Qué les hace huir de una relación? Pero mi gente Ya saben que aquí Ustedes son la noticia Ustedes hacen la noticia Cuando se portan mal Cuando nos dan de qué hablar Resulta que el presidente Prohibió los cigarros electrónicos ¿Qué es eso? ¿Darle picando un botoncito Y que salga vapor? Eso es del diablo No solo eso Uno creería que los políticos Son como la gente De la más alta alcurnia ¿No? La gente más educada De todas Pues resulta que en Nuevo León Se andaban hasta tirando con huevos ¿A poco? Se pone de moda Darte prueba de embarazo La prueba de embarazo O sea que tienen que orinar Para hacer este embarazo ¿No? Como paleta de hielo Fíjate Estas motitas que tiene la gente Hoy en día Además vamos a platicar Sobre esta movilidad social ¿El pobre es pobre Porque quiere? Vamos a averiguar Si sí o si no Además ya saben Del chismecito local Así que vamos a divertirnos Primero ¿Qué te parece? Si te comento la noticia Esta de los bebes Que el presidente Está prohibiendo Estos cigarros electrónicos Para ver ¿Qué tienes que decir al respecto? Espérate Me acordé Que ya una vez Tuve una cita Que salió juido Resulta que la muchacha Comió un montón ¿Vuesta por acá? Y dije Híjole Lo que hice Fue al baño Pero me salí por la puerta De atrás Y me fui corriendo No es cierto Después de comer Que ella pague la cuenta No es cierto Respecto a los cigarros Electrónicos Pues No sé Cuál sea la razón Que hacen daño Pues el cigarro También hace daño Desconozco Fíjate No creo que sea Esa la verdadera razón Porque el cigarro Hace mucho daño también Así es Pues fíjate Es que esto de los bebes Se puso de moda Con los jóvenes Más que nada Que reemplazaron el cigarro normal El de tabaco El de las marcas Por el Por este aparato electrónico Que en lugar de tirarte Humo de cigarro Pues te tira vapor Resulta que nuestro presidente Firmó un decreto O sea El orden Que prohíbe la circulación Y comercialización De productos De vapor De vapor en México Pero antes que nada ¿Qué es el paper? Hagan de cuenta Que el paper Son esos cigarros electrónicos Que la chaviza anda usando Algunos merecen Parecen una memoria Otros parecen una pluma Otros una cajita A estos aparatitos Les aplastas a un botón Pero antes Le tienes que humedecer Una esponjita Que lleva adentro Y a esta esponjita Le echas cualquier producto Le echas a un producto Que sepa fresa Que sepa vainilla Hay sabores Hasta bien locos Que saben a un verano Por la mañana Hay sabores que En la playa Por la tarde Y de cierta forma Si te sabe a eso ¿Quién sabe cómo Le harán para hacer ese sabor? Pues esos son Los aparatos electrónicos Los babes Hagan de cuenta Que es como un cigarro Pero electrónico Le picas a un botoncito Y listo Nada más le tienes que rellenar El líquido este Pues al principio Decían que esto Era mucho más saludable Que andar fumando Los cigarros Metiendo humo En los pulmones Que era más sano Porque estos te metían Vapor en los pulmones Pero miren Yo digo que lo único sano Que hay para los pulmones Es el oxígeno Le metes otra cosa Vapor, humo Le llames como le llames Si le metes otra cosa Que no es oxígeno Pues obviamente Te vas a andar Dañando los pulmones Aparte que está bastante caliente Pues sí Tienen mucha lógica Lo que dices Realmente Sabrán yo Cuál sería Si perdón Impuestos Pues Es que ahí está El meollo del asunto Ah bueno El presidente prohibió De tajo De una para otra Todas las comercializaciones De estos aparatos Que son para vaporizar No solo los cuadritos Con los que vaporiza la gente Sino también Los líquidos que venden Con los que le rellenas Para darle sabor Todo lo que tenga que ver Con los vapes Fue prohibido en México Y lo que pasa Es que dicen que No está comprobado Que realmente sea tan saludable Como que también puede hacer daño Pero digo yo Pues también la cerveza hace daño También el cigarro hace daño Estos vapes Al parecer No hacían tanto daño Como el cigarro Pero dicen que aún no hay pruebas Contundentes de eso Además que no estaban regulados Es decir No te los vendían en un Oxxo No te los vendían en un puesto especializado Para venderte estos vapes Estos vaporizadores Los que te lo vendían Era gente que lo encargaba por internet Y ellos solitos Comenzaron a comercializarlos Comenzaron a vender estos aparatos Y como no estaba regularizado Pues no estaban pagando impuestos Ah esa es la onda Esa es la onda Pero 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 El asunto es que En lugar de regularizar Estos productos Que ya hay millones de personas Que los usan Incluso hay personas Que los usan Para salir de las adicciones Para salir del cigarro Usan el pay Para poder dejar de fumar Pues eso En lugar de regularizarlo Para que estos aparatos Sigan vendiéndose Y que además Nos dé economía a nosotros Que además sea Una derrama económica Para nosotros Decidieron prohibirlo Así nada más Y los partidos de oposición Que la oposición no es mala gente Siempre necesitamos oposición Pero los partidos de oposición Dijeron que esto es malo Porque esto va a dar pie Al mercado negro Pues así se vio Como cuando prohibieron Los alcoholes en Estados Unidos Con el con alcapone Que antes era legal Todo estaba bien La gente estaba bien borracha Chocaba y lo que quieras Pero todo estaba bien Los hicieron ilegal el alcohol Y la gente comenzó a venderlo Por el mercado negro Haz de cuenta narcos Pero del alcohol Tuvieron que volverlo a legalizar Para que acabara ese crimen Lo mismo va a pasar con los babes Porque ya hay mucha gente Que también generó Cierta condición Cierta dependencia a los babes Y ahora que los prohibieron Pues va a haber mucha gente Adicta a los babes Y que aparte Los va a tener que conseguir Por el mercado negro ¿Cómo la ves? Si tú por ejemplo Tomaras Yo que tomo mucho Si a mí me prohíben el alcohol Yo creo que sí llegaría A comprar alcohol de contrabando Pues sí Me declaro culpable ¿Tú lo harías? Si fumaras mucho vape Y de repente te lo prohíben Pues ya lo he hecho yo Con drogas y alcohol O sea, ¿cuál es el rollo? Lo he comprado en la madrugada Así pues Por debajo del agua O sea Cuando te prendes Te prendes Así es ¿Qué pasa con la comida? La gente la compra Y se está muriendo Y la compra Y ya le dijo el doctor Que si siguen comiendo Ciertas cosas Se van a ir a la tumba Y lo siguen haciendo Y les vale Esa es una prueba Pues que sí Va a pasar Así es Es un hecho Es un hecho Con prohibir los vaporizadores Va a pasar Algunos dicen que es porque Se enojó el presidente Con su hijo chiquito Porque se puso de moda Con los niños chiquitos Pues el ve Y de que Ah pues No le hace por qué Solo vapor Entonces para castigar al niño Pues nos castigó a todos nosotros Para todos nosotros Entonces El presidente se contradice Al querer regular la cannabis Pero le impone Una prohibición de vapeador A los vapeadores Utilizando como única evidencia De daño Un estudio que realizaron En Estados Unidos Hace un año Diciendo que los vaporizadores También son malos O sea El presidente Quiere legalizar la marihuana No sé si sepas Él está a favor De la legalización de la droga Pero aunque está a favor De la legalización de la droga No está a favor De que los vapes Se sigan comercializando Y eso es como ¿Por qué? No tiene ningún sentido ¿Cómo uno sí Y el otro no? Bueno Los otros partidos Ya no impulsaron Una regularización Para los vapeadores De manera integral Porque el prohibirlos Es una decisión unilateral O sea Que solamente lo tomó él Que afecta cerca De un millón de consumidores Que precisamente Usan estos vaporizadores Para dejar su adicción Al cigarro Pero no han contemplado Lo económico Se pierde una enorme oportunidad De recaudación fiscal Pero bien Estos vapeadores No son bonitos Como te los pintan Aunque no son tan malos Como los cigarros Aún así contienen Cancerígenos Y sustancias tóxicas Porque estos vapes Como les dije Son como Hagan de cuenta Una maquinita A la que tú le metes Cierto líquido Para que te dé un sabor Hay gente bien mañosa Que el líquido Que le mete Es tabaco O le mete alguna droga Algo con THC Entonces usa Esos aparatos electrónicos Para drogarse Es como Haz de cuenta Que si agarras Una lechuga Es muy saludable La lechuga Pero adentro Le metes una barra De mantequilla Y te la comes Así a mordida Pues es lo mismo Con los vapeadores La gente los usa Bien mañosos Porque quieren Para toda y maña Para toda y maña Y se llaman Vapeadores Vapeadores con V Ah vapeadores Es que son vapors O sea Vapeador en inglés Mucho bueno Un vaporizador La cofepris indicó Que las autoridades federales Y estatales Ya realizan operativos Para asegurar Este tipo de productos Gracias a la vigilancia Y denuncia ciudadana Si usted ve a su amigo Su compadre Su hermano Echéndose un vape saludable Sabor a fresitas Por la mañana Quítele Quítele ese vape Y denúncialo Vamos ahora Con una canción bonita En los Zabson Señoras y señores Y regresamos aquí A la primera 15-20 ¿Puedo anunciar algo? Claro Recuerden raza Que ya Ya va a ser viernes Sí Ya le puedes ir dedicando Una canción A tu compa Esa canción que dice Quiero besar tus labios rojos ¡Adiós raza! Los Zabson Y regresamos A ti los audífonos A mí por si quieres escuchar Porque tú como te estás escuchando Voy a acomodar la cámara Tantito nada más Porque nos vemos bien abajo Mira Estamos en vivo También estamos en vivo Algo que quise Ahí está Vamos a ponerlo por abajo ¡Ah! No sé ¿La rola ayuda? Un poquito Sí Porque está mirando Si tu ausencia me mata Y yo I don't wanna come back O sea No quiero volver Un saludo Haz a la raza que te escucha Ahí en tu página WhatsApp para acá Es tu página también La de soy San Luis Soy San Luis Ah ¿Eso es mi página también? Soy San Luis Soy San Luis RSS RSS.com Family Bargain Center Como tú tienes ese micrófono Pues ya puedo poner esto aquí Y ya con este aquí Mira, este es para el en vivo Para que no se vea tanto eco Ahí está Y ya los micrófonos son para la raza Siempre tiene el micrófono Pero pues igual este siempre va a tocar con el sonido Oh, mucho bueno ¿Puedo mandar un saludo a Japón, a China, a tu programa? A todos lados, a donde quieras Ahí está la raza Haz que le bajé todo el bruno Ahí está, ahí está, ahí está Bueno gente que está conectando Recuerden que vamos a estar leyendo sus comentarios también Cuando nos manden saludos O si quieren responder la pregunta del día de hoy Y eso, este güey está haciendo spoiler ¿Qué es eso? William Acevedo Hola, 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 hola ¿Qué está pasando ahí William? ¿Quién es William? Pues el William Acevedo Ah, pues iba El vato más carita de toda California Hola William Acevedo Bueno, otras dos canciones Raza, vamos, estamos anunciando que William Acevedo Es un hombre muy importante en el mundo de la música William Acevedo Próximamente cantará la canción de El coche con gafas Con su nuevo LP La marrana visca Y, por si fuera poco El corrido de los hermanos brothers Lo que importa, dos canciones La línea, dos canciones Otras canciones Así es Rock o qué Sí, de las viejitas pero bonitas Ah, también de las viejitas duro Ajá Elvis Presley Oye, entonces te tripeas, ¿no? Presley Es que a mí me gustan estas canciones también, pues Y están chidas para que a todo el mundo les escuche, pues Cam No, no, chilo Yo me ponía a pensar ¿Pero qué rola pondrá? A veces pongo de estas Y aquí en la radio suelo poner de estas Porque me gustan Fly to the moon Fly me Siento así Pon la de Stop the rain ¿Cómo se llama esa? Stop the rain ¿No? De Fran Sinatra ¿Cuál? Es la de Esa que dice Stop the rain Pero Los Zapson Así es Estos fueron los Zapson de Agua Prieta Sonora Mi gente bonita Mis radiactivos bonitos Los Zapson de Agua Prieta Sonora Fue en un café donde yo te conocí Ya saben que aquí nos gustan las románticas Viejitas pero bonitas En la primera son De todas pero puras buenas Volvemos a radiactivos Saben que pueden sintonizarnos En su radio a través de la frecuencia 1520 AM La primera 1520 AM O desde cualquier aparato electrónico Descargando la aplicación MyTuner Radio Descargan la aplicación MyTuner Radio Y búsquenos como la primera 1520 AM Y ahí vamos a estar platicando Hilario Tenemos el Hilario Y con nosotros ¿Qué bolas? Quequi, raza, braza Corazón de calabaza Ey, guasapraca ¿Sí? ¿Qué pasó? Aquí te oye pura gente bonita ¿Cómo? Aquí te oye pura gente bonita Puros guapos Pura gente hermosa ¿Cómo la ves? ¿Y la raza sexy? ¿Qué onda? ¿No vino oro o qué? ¿La raza sexy? Es la misma Es que fíjate Bonitos es de cara Sexys de cuerpos Porque estamos bonitos Vamos a hacer sexys pronto Le vamos a echar ganas al gym Más frutas y verduras Aunque frutas no Acuérdense que Hay dos marcas de frutas De fresas en Estados Unidos Que tienen hepatitis B Digo, hepatitis A ¿Sabías? Dos marcas de frutas De fresas de Estados Unidos Que tienen hepatitis A Mi gente Vamos a un breve corte comercial Y regresando Les hablo de los huevazos Que se andan tirando Nuestros políticos Fíjense nada mal Las personas que nos representan Pues a lo mejor Si nos representan Con esos Con esas cosas Entonces vamos a ver Por qué se andan tirando huevos Los políticos Pero antes Antes vamos a un breve corte comercial Y regresamos a la primera 15-20 En Radioactivos con Guasafraca Tengo hambre Que me traigan una cartera Esa es la amiga Ok, ok Una amiga tuya te hizo esa grabación Si, hago tu cuenta Para los que nos están escuchando En la radio Los que nos están escuchando Voy a hacer la cámara Un poquito más arriba Porque yo me salgo de cuadro Haz de cuenta que vino Un amigo Que tiene novia Y le dije Y le dije que me salgo de su novia Porque creen que vio Que una mujer Se suena Ah, va a ser chico Si es una mujer La que suena Llegaste tarde Llegaste tarde Pensé que apenas iban como a anunciar Que iban a estar recogiendo No, se están poniendo de acuerdo Para el evento de este año Porque lo hacen anual Ok, ahorita decimos De qué trata ese evento Oh, perfecto Y ahora si, mira que te voy a hablar Para Creo que regresamos gente Radioactivos con Guasaparaca Regresamos a Radioactivos con Guasaparaca Aquí en la primera 1520 AM Mi gente Y les digo Nuestros políticos Como les estaba hablando Aquí tenemos que invitar a hablar Entre los picones Ahora Para decirles las noticias Y a ver qué opinan Yo quiero desconocer esa faceta de Hilario A ver qué opina De las noticias locales Estatales Internacionales Interplanetarias De cómo se comportan Por ejemplo En Nuevo León En el Congreso Se andaban aventando con huevos El diputado Roberto Farías Decidió la semana pasada Dejar el Partido Acción Nacional El Partido Político Acción Nacional Y sumarse al de Movimiento Ciudadano O sea, lo que llaman chapulinear No bajar a la novia Me refiero a Salirte de un partido Y meterte a otro Bueno, dejó el pan Se fue a Movimiento Ciudadano Y en la sesión de este martes Su excompañero Al Villazul Jesús Gómez Le llevó una bolsa con huevos Sugiriéndole Es lo que te faltan Le dijo ¡Qué poderoso! De inmediato Un camarada del expandista Salió en su defensa Y le aventó de regreso la bolsa Con todo el producto dentro Fíjate nada Dale Uno se imagina ¿Cómo te imaginas tú el Congreso Donde están todos los diputados? Toda la gente formal Sí, toda la gente con sus trajes De trajes Y acá bien Bien seriezones, ¿no? Pues nada Todos los que conozcan tantito a los políticos Saben la clase de De cosas que se avientan de vez en cuando Pues ahora se avientaron con huevos Con huevos La presidenta del Congreso solicitaba Que sus compañeros Se condijeran con respeto entre ellos Para que no se estuvieran violentando Pero pues obviamente No le hicieron caso El desorden en que se convirtió El Congreso de Nuevo León Comenzó desde el inicio Del periodo extraordinario Cuando los diputados del PAN Llegaron a la A la Pues ahí al Congreso Con camisetas que decían Yo no me vendo Luego los del PRI Llegaron con las mismas camisetas Que decían Yo no me vendo O sea, estaban criticando A este diputado Por haber saltado de un partido a otro Ah Por eso la montaron de huevos Y ahora Ahora Vamos a una realidad Que supera la ficción A la vez me gusta contar realidades Que superan la ficción Venga feo Muchas veces la vida La vida es muy dura Muchas veces Ya me interesó el asunto Así es Bueno, tú crees Para empezar ¿Tú crees que el pobre es pobre Porque quiere? Yo pienso que Ay, ay, ay Es que también hay que producir un querer La gente a veces no sabe cómo querer Yo la primera vez que empecé A ir a la iglesia donde voy A usar la palabra Quiero querer Lo empecé a usar en inglés Y Y Noté como Como una sonrisita Como de ¿Qué este? ¿Qué está diciendo? De algunos Pero yo Pero es que así es Pues no todos entienden tu lenguaje Hay que producir el querer Ya produciendo el querer Ya lo usas Para dirigirte hacia donde quieres ir Y mucha gente No sabe No No tiene despierto en su interior Esos anhelos Y se conforma Se conforma como fulano De esa manera Ellos Pues no les nace el interés Pero yo pienso que ¿Pero tú crees entonces que Si es pobre el que quiere? O sea No es de que Yo quiero ser pobre Pero que dicen Cualquiera puede salir de la pobreza Dicen Yo pienso que sí ¿Tú piensas que sí? Bueno Te voy a contar una historia real Pero antes Antes Para que se den cuenta Si uno es pobre Porque quiere o no Antes vamos con una cancioncita Con Luis Miguel Y regresamos aquí a la primera 1520 AM Radioactivos con Guazaparaca Con nuestro invitado especial Hilario el de los picones Luis Miguel Y luego también sale Para que vean Todo este movimiento Del movimiento De maná Ah de maná Ah de maná Una cancioncita de maná Y regresamos aquí A la primera Quince Venga Se Ah eso lo toque ayer Oh no Elvis y Francina Oye el rolón Ahora sí Ah la toque ahí en esa rola yo Chico Méndez Cuando los han Chico Méndez Lo mataron Ah las canciones Son las de Elvis Presley Y la de Frank Sinatra Ah bueno ¿Y qué muestras? Gracias La policía Estamos regalando Los boletos de béisbol Ah sí Para la gente que está en vivo Para la gente que está en vivo Estamos en el episodio número 7 Según yo Es el No 8 ya Es el episodio número 8 Aquí le puse 7 Es el episodio número 8 De la De Radioactivos Con Guazaparaca Episodio Ya es el 8 Porque pues empecé el lunes Hoy es miércoles La siguiente semana Pues es el episodio número 8 Oh my god No sé decir El episodio 5.584 Así que manden saludos Si quieren manden saludos Súper saludazos A toda la raza Braza Corazón de Calabaza Oye Guazaparaca Y ahorita que La gente está en el trabajo En la chamba O sea Es la hora Que ponen el radio Para estar oyendo ¿No? Si Pero esto ahora O acaban de llegar del descanso O van saliendo al descanso Están echándose la torta Mientras están escuchando la radio Ándale Saca el tortón Ah Están abriendo la mochilita Donde traen el lonche ¿No? Que les hizo la doña Y las doñas Y las doñas Les hace Habrá gente que Que les hace Su viejo Que les hace loncha A las doñas Tiene que haber ¿No? Tiene que haber Pues ya con esto de la igualdad Yo creo que sí Yo le hago loncha Yo le hago loncha A mi esposa Porque yo iba a trabajar Ah no es cierto Unas sándwiches A ver bebé William Acevedo Sigue enviando saludos William Acevedo Saludos 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 Ah sí Así es William Acevedo Le vamos a poner A William Acevedo El saludo El hola El hola Llegó con nosotros Hola Con Wilbur Acevedo Ok Regresamos aquí A Radioactivos Con Guazapra Que en la primera 15-20 Eso fue Eso fue Cuando los ángeles Lloran Mi gente Estamos diciendo Que si creen Que la gente es pobre Porque quieren Hilario dio el ejemplo Que cree que Todo quien quiere Salud de la pobreza Puede hacerlo Les voy a contar Una breve historia Una realidad Que supera la ficción Es el caso De dos niñas Una es Diana Que quería estudiar Química en UNAM Era pobre Diana Y la otra es Sofía Una niña rica Que quiere estudiar En el extranjero Fíjate Bueno son Diana y Sofía Diana nació pobre En su escuela Desde niña La Diana pobre Vamos a decirle Diana pobre Para que la gente Es un idioma En su escuela Desde niña Era muy inteligente Y los maestros Le ayudaban a poder Moverse a Ciudad de México Para intentar ingresar A UNAM Porque la niña Era tan inteligente Que era la más prometedora De su pueblo De su barrio Era muy 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 lista Le ayudaron a moverse A Ciudad de México Para estudiar en la UNAM Una carrera de química Pero al momento De hacer el examen No quedó Todos se sorprendieron Porque era la más inteligente Del barrio Era la más prometedora La niña más lista La prodigio Pero no quedó Entonces no se rindió Fue a buscar un tutor Para que la enseñara A hacer el examen De la UNAM El examen de ingreso Y ese tutor Se dio cuenta Que Diana Pobre Tenía conocimientos De matemáticas Que llegaban Hasta secundaria Conocimientos de geografía Que eran como De un niño de primaria Y ya ni hablar De las otras carreras De las otras materias Es decir Diana Aunque era la más prometedora De su barrio Su barrio era tan pobre Que la educación También era pobre Entonces era sobresaliente Pero entre los menos sobresalientes Nadie sabía Por qué su realidad Era otra En otro caso Sofía Sofía era una niña rica Con papi rico Que le iba a pagar La universidad Sofía No era la más sobresaliente Pero no importaba Porque su papi Le iba a pagar Una universidad En el extranjero Que prácticamente Pagas para entrar Puedes pagar Tu naciones y entras Además Aunque no fuera así Sofía Que es la niña rica Pues si tiene los conocimientos Para entrar a la universidad Para hacer un examen de admisión Porque ella siempre fue A escuelas privadas Así que puede que Sofía Sea la más floja De todas Pero es la más floja Entre los más sobresalientes Que hay en el país Entonces tenemos A una niña pobre Que es la más sobresaliente Que se esfuerza un montón Y una niña rica Que no se esfuerza tanto El problema Es que este problema De la movilidad social Te dice eso Fíjense Ponga mucha atención La pobre Diana Y la rica Sofía Tienen el mismo derecho Estudiar Para entrar a la universidad ¿Verdad? Pero la verdad Es que aunque tengan El mismo derecho No tienen la misma oportunidad De ejercerlo Se los voy a repetir Aunque tengan El mismo derecho No tienen la misma oportunidad Las personas que nacen Las personas que nacen en condiciones De pobreza Escalen socialmente De acuerdo con un informe Del año Del 2008 Del Colegio de México ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el 2% De los mexicanos Pueden escalar socialmente Y volverse más ricos Salir de la pobreza Salir de la clase media Poder aspirar a más El 98% De las personas Que nacen pobres En México Mueren pobres No tienen la oportunidad De escalar Y aún si tienen La oportunidad De escalar No es un gran paso El que dan Porque las condiciones En las que viven Son muy distintas A las condiciones En las que vive Alguien que sí es rico A eso se refiere La gente que se queja De los mexicanos De los fresas Cuando dicen Es que dicen Que el pobre es pobre Porque quiere Pero no Yo me estoy matando Trabajando Trabajo 12 horas diarias Y estudio Y tengo una carrera universitaria Y aún así Gando a una miseria No me alcanza Es por la falta De movilidad social Es porque en el barrio En el que tú vives No te van a pagar bien Porque Es porque El que hayas estudiado Una carrera No significa Que te vaya bien En la vida Ese es solo Un pequeño ejemplo De una pequeña parte De todo lo que involucra La desigualdad Social A ti Pues tú Has vivido de todo Hidario Has estado en la calle Has estado Lidiando con problemas De adicciones Estás saliendo adelante Tienes su propio proyecto Tienes su canal de Facebook Tienes su propio proyecto En la radio En entes picones De ahí sacas adelante Tu vida ¿Cómo has visto? Porque tú sí Has tenido movilidad social Eres parte del 2% De México Que se ha logrado salir De la pobreza extrema Hacia algo mejor ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo piensas que se dio? Mira Pues yo una de las cosas Que traigo Es No buscar exactamente La riqueza A este material Sino también la interna De hecho más que todo La interna Porque la interna Es la que te moviliza La interna Es la que te saca Como cuando Pones una Una bomba De aire En el fondo De una alberca Sale porque sale La bomba La burbuja de aire Sale para arriba Automáticamente Cuando Te clavas Allá adentro Cuando le das Su respeto A aquello que se llama Dios Y también lo indagas Y tienes juntas Con él Para ver qué rollo O sea A qué se refiere O sea Cuando Cuando te levantas En armas Allá adentro Pienso que automáticamente Sales aquí En lo económico Pero también Te das cuenta Ahora resulta Que yo Voy a entregar Mi vida Para vivir En el nivel económico Que vive Fulano Y mangano Yo me digo Pues no No manches Hilario O sea Nomás voy a hacer Voy a tener más dinero Y voy a vivir De la manera Que vive Fulano Pero fulano Se suicidó Fulano Mató Fulano No es responsable Con su familia Entonces yo me digo Que la mejor riqueza Está adentro Aunque se oiga muy A ver Yo pienso que a veces Se puede ir como muy Ay qué mediocre Se puede ir mediocre Pero no Porque Porque de ahí Puedes Hay gente que compra Un avión Para sentirse Como fulano Se sintió Cuando compró Una patineta Una bicicleta Entonces Si se trata de sentir Pues allá adentro Puede uno Es Producir felicidad Allá adentro Producir Chorros de adrenalina Que te hagan sentir A todo dar Así es Así es Bueno mi gente Vamos a un breve corte comercial Y regresamos Con más del tema De esta De la movilidad social El pobre es pobre Porque quiere usted Que opina Coméntenos aquí Lo estamos leyendo Regresamos A la primera 1520M En Radioactivos Con Guazapraja Nuestro invitado Hilario Trospicones Está chilo el tema Oye Está chilo el tema Está retrasado Como por un minuto ¿Ah sí? Sí Por eso estoy viendo Como de aquí Oye No está chilo el tema Es que Ya he vivido eso De poder empezar Bueno Vas a ser lo suficientemente Reco como para vivir Como el dueño del hotel Ajá Como el dueño de la fábrica O sea Y mucha gente Se traba ahí Diciendo Diciendo Que hay que ser feliz Con lo que tienes Y dicen Sí, claro que sí Pero ser feliz No es lo mismo Que conformarte Puedes ser feliz En el camino Dices ¿Sabes qué? Tengo un objetivo Yo quiero un mejor carrito A lo mejor No un Lamborghini Pero uno que sí me sirve ¿Sabes qué? Yo no quiero Una mansión Pero soy una casa Con un patio grande ¿Por qué no me voy a comprar Mi terrenito? Que hagas lo que Lo que te nace hacer Ajá Pero hallar el equilibrio Entre querer hacer esas cosas O sea Tener esas ambiciones Y ser feliz en el camino No es decir Voy a ser feliz Hasta que lo tenga No, sé feliz Ya porque ¿Quién quita y lo logres? ¿Quién quita y te mueras Antes de poder Comprarte tu terrenito? De construir tu casa Entonces Sé feliz ahorita No te conformes Pero sé feliz Pero sé feliz Ajá Pero pues como ves Hay mucha gente que sí piensa Que no es que hay gente Que no quiere Y no sé qué No güey Pues es que La realidad es otra Es que hay muchas cosas Son muchos factores Sí Es como Con la mentalidad que se tiene La mentalidad de rico La mentalidad de pobre ¿No? El pobre ¿Qué piensa? Escuela Tienes que estudiar Para salir adelante Porque si no Vas a morir de hambre Y eso es falso Bueno Muy falso Sí Porque si tú Te pones a vender algo Como una vez Me dijo mi esposa Me dijo Hilario No seas de llorón Porque yo estaba llorando De llorando por algo Económicamente Me dijo No seas llorón Tú ganas más que fulana de tal Que es maestra Fulana de tal Que maneja una universidad Tú ganas más que ella No te doy llorón Y yo en dos días Ganaba ese dinero Y me dije Ah caray Sí es cierto Entonces De hecho mi hermano Un saludo a mi carnalito José Luis Lee Que una vez me dijo Que la mayoría ¿Cómo? Me dijo que La gente más rica del mundo Que logra más avanzar En la economía Es aquella Que no hace las cosas Porque estudió Sino basado En lo que sabe hacer Y lo que le apasiona Hacer más o menos Como el candelas Ándale Como que te apasiona algo Y de ahí le vas dando Porque te apasiona Y te hace feliz Y tiene las ganas De hacerlo Y no te fijas Como que el dinero Es consecuencia de O sea no es como que Obviamente no trabaja por dinero Porque pues no estamos tontos Hay que comer Hay que comprar Sí, sí, sí Pero También es como que Si eso es lo que te apasiona Poco a poco Como que el dinero Se va dando Y va funcionando Sí, sí Y se va dando chilo Deja o pipí Dale, dale ¿Puedo hacer pipí aquí? ¿En un bote o para hacer algo? Te voy a pasar la botella En un bote En un vasín Regresamos Mi gente bonita Regresamos Mis radiactivos bonitos Ya saben Que los que escuchan Radiactivos Es pura gente bella Pura gente hermosa Tenemos de invitado El ariel de los picones Estamos comentando Sobre la movilidad social El pobre es pobre Porque quiere ¡Muñados! El pobre realmente Es pobre porque quiere O hay condiciones Que lo son Ya hablamos Que en México Solamente el 2% De las personas Que nacen en situación De pobreza Mueren sin ser pobres Es decir Pueden salir de esa situación El resto No tiene una gran movilidad social El resto Siguen siendo pobres De por vida hasta morir Solo el 2% El 2% Logra salir de la pobreza Y vean Dijimos que es por las condiciones Que tiene México Vivimos en situaciones Bastante diferentes Si tus papás son ricos Tus abuelos son ricos Tienes más oportunidades De poder salir adelante Aunque seas tonto Si eres pobre Aunque seas Muy inteligente Te va a costar Muchísimo más trabajo Y no es justo Lo sabemos No es justo Pero es la realidad Y tenemos que trabajar Con lo que tenemos No es que la gente pobre Sea tonta O porque sean flojos No, es un sistema No una persona No hay alguien a quien vencer Para poder cambiar eso No es como que Vayas a un edificio Donde hay 7 viejitos Patriarcales Que están viendo Cómo hacer que tú seas pobre Y te quedes pobre No, es un sistema Que tiene muchos puntos Que tratar La educación es la más importante Tenemos la misma educación No tenemos la misma educación De los ricos y los pobres Y me refiero Tanto a la escolar Como a la cultural Lo comentaba con el Dario Hace un momento Que por ejemplo Los pobres Tenemos esta mentalidad De estudia Porque si estudias Te va a ir bien en la vida Los ricos No, los ricos Tienen más la mentalidad De trabaja desde tempranito Pero en mi empresa Ten contactos Muévete con la gente Porque eso es lo que Te va a ir adelante Los pobres Que decimos Ahorra Ahorra Porque un momento Se te va a acabar el dinero Y los ricos Que dicen No ahorres Invierte 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 Todo el tiempo Tu dinero En varias cosas Entonces es como Una bola de nieve Naces pobre Tus papás Serán pobres Tus abuelos también Tus bisabuelos también Y así te vas Vas a ser pobre Tus hijos Y los demás A no ser Que no trabajes más duro No se trata de trabajar más duro Sino trabajar más inteligente Trabajar mejor Porque te puedes matar Trabajando 20 horas diarias Pero si te matas trabajando Haciendo algo Que no te va a dejar dinero O que no te va a dejar Invertir algo a futuro O dejarle algo A tu siguiente generación Pues generación tras generación Van a seguir siendo pobres Y todos se van a tener Que matar trabajando 40 horas a la semana Bueno, pero 20 horas al día Yo pienso Que realmente Esa persona nunca se hace rico Ajá Es una persona con dinero Pero no rica ¿Cuál es la diferencia Entre una persona con dinero Y una persona rica? Pues imagínate Pues una persona Que tenga dinero guardado Ajá Es rica Al vocabulario Que nosotros usamos De que De que le llamamos rico El que trae dinero Pero realmente Rico, rico Es el que tiene A la suficiente La capacidad De cuando se le Imagínate que a esa persona Se le acaba el dinero Ajá Porque un accidente Por un accidente Una enfermedad Un tsunami Algo O sea, ya se quedó pobre Pobre es el que tiene La capacidad interna De producir dinero Cuando lo necesita Según yo El que no tiene La capacidad interna De producir dinero El que Producir la capacidad Cuando se te ofrezca Producirlo Pero dice que eso es pobre O sea, pobre es el que Tiene la capacidad De producir dinero O pobre es el que No tiene la capacidad De producir dinero El que no tiene La capacidad De producir dinero Y que en cualquier situación Yo muchas veces Me he dicho Hilario, si hay una guerra Aquí No quiero que andes de llorona Ahí escondido No, sal a vender tamales A ver, piedras Algo O sea, camina Ríete O sea, allá adentro Esa tu riqueza No la andes jugando Aunque hace falta La feria también Es muy con lo interior Porque esa parte De la riqueza Muchas veces La tomamos como el éxito Eres exitoso Si tienes dinero Y muchas veces El éxito no depende de eso Bien dicen que Rico no es el que más tiene Sino el que menos necesita Andale Y eso te lo da la madurez Pues Cada quien debe definir Su éxito Y lo haces a lo largo De la vida Si no lo han definido No estén estresados O sea, no se preocupen Porque después lo van a hacer Es parte de la vida Definir que es éxito para ti Porque si defines tu Si Si defines tu éxito Según la definición De las demás personas Vas a vivir estresado Todo el tiempo Porque jamás vas a ser feliz Aunque alcances Ese supuesto éxito Entonces Nos vale conocernos mejor Los unos a los otros Pero mi gente ¿Qué les parece Si vamos a una pequeña canción? Una canción bien bonita Bien romántica Porque andamos En los largos Ya saben que andamos Bien enamorados Vámonos con Elvis Con Elvis A ver si caemos En el amor En el enamoramiento Y regresamos aquí A la primera 15-20 AM Venga 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 Ahí estamos Elvis Presley Esa noticia Investigue ya me confundió Porque a ver que en Sonora Ya no son obligatorios Covebox No me imaginé Que pudieras hacer rola No son chingones No, no está bien chingones Nos arrolan así Como en Elvis Presley Nunca me lo imaginé Nos juntamos Y destrozamos Pero, pero ¿sabes qué? Está chingón Me tenías que Era una sorpresa También el programa Lo tienes bien chingón Estaba oyendo los temas Ese tema está bien Súper chingón El de la movilidad social Sí, no Ese visito La neta Me impresionaste Pensé que era más noticia Así Ese tema está súper chingón Es que Si te fijas Todavía tengo mucho Que aprender gente Todavía me fallo Porque como que me trabo Como que Oye, pero ahí ¿No te están viendo o sí? Sí, mira Me están viendo aquí Siempre me están viendo Ah, sí te están viendo Lo estamos transmitiendo en vivo Desde aquella cámara Ah, o sea Que en la pantalla no se mira Ah, no, no O sea, se mira nada más nosotros Si yo creo que se ve otra cosa Le pico al uno Por ejemplo Al dos Y aquí ya se ve la pantalla Ya pueden ver ellos Lo que estoy viendo aquí Órale Y al tres Pues otra cosa Entonces nos están viendo Nos están viendo Estamos ya Oye, no, no Sí, no Te felicito Tachingón Tu tema Mira, tenemos logos Me impresionaste Tenemos logos Aquí, aquí, aquí ¿Qué tengo que decir? Logos La primera MyTuner Y el de voz africana Oh my God That's the bomb Ahí está Ahora Es que lo que me falla Porque lo que quiero Quiero llegar al punto En el que yo no tenga Que leer absolutamente nada O sea, que lea Por ejemplo U es siembra Y desde ahí Yo puedo hablar al respecto Ah, fíjense que en el U es Pasó esto, eso, esto Sin tener que leer absolutamente nada Pero todavía como que me apoyo Tantito en la noticia Y luego ya saco todo el chorro Pues de hecho yo le hago así Pongo algo Y de ahí me agarro Pero es porque yo no tengo La capacidad que tiene esto De escribir A lo mejor lo escribiera yo todo No, pues si lo escribieras No te saldría Porque es tu estilo Ándale Ándale, sí Así que ya saben Si son pobres Ríndanse No van a salir de la pobreza No, y cuántos pobres hay millonarios Te los encuentras a Así es Seguido te encuentras Regresamos Regresamos Mi gente bonita Regresamos Mis radioactivos Aquí a la primera 15-20 Nos agarraron cotorreando Y nadie a mí Ya saben que también Estamos en vivo En la página Por si quieren cotorrear en vivo Pueden llamar también Aquí a la estación En la radio Pueden sintonizarnos En su radio A través de la frecuencia La primera 15-20 AM O descargando La aplicación MyTuner Radio En cualquier Plataforma digital Ya saben Voy a prender en vivo Va a prender en vivo Hilario también Por si quieren cotorrear Con él también No, lo que pasa Es que en realidad Carga Recuerden Recuerden Que estamos regalando Boletos para béisbol Tenemos boletos Para el béisbol Simplemente tienen que venir Aquí a la primera 15 A la primera 15-20 Iba a decir Aquí en la Zaragoza 16 y 17 En la estación De la primera 15-20 AM Y se los vamos a regalar Tenemos boletos Para béisbol Ya saben que inicia Esta temporada De martes a domingo Los boletos Les sirven para entrar Cualquiera de esos días No todos los días Pero cualquiera de esos días Pueden entrar Simplemente Cayen aquí A la primera 15-20 En la Zaragoza 16 y 17 Ojo De 9 de la mañana A 6 de la tarde No vengan más tarde Ni más temprano Porque no les vamos a abrir Bueno Decimos Simplemente quiero cerrar Con el tema de la movilidad social Diciendo que no se den por vencidos Ok No es para ser pesimistas Y decirles No, 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 no El 98% de los pobres Mueren pobres Y los ricos Hacen más ricos Miren gente Si se puede Tenemos el ejemplo De los picones Por ejemplo Un ejemplo local El vato Ha habido muchas cosas en su vida Ha tenido adicciones Ha estado en la calle Y ahorita Vean lo que manda Vaya Trae su carrito Trae su casita Le está construyendo Trae su negocio Trae sus proyectos Es decir Si se puede salir adelante Lo importante Es romper esa burbujita Que tenemos Esa mentalidad de pobres De voy a trabajar un montón Y si trabajo un montón Trabajo duro Tengo que sangrar y sudar Y lastimarme la espalda trabajando Entonces voy a salir adelante Rompamos ese mito Si tienes el privilegio De estudiar en la universidad Hazlo Si tienes el privilegio De estudiar lo que sea Hazlo Porque es un gran privilegio De gente que no tiene ese privilegio Hazlo Pero tienes que saber Que no se trata de trabajar más duro Sino de trabajar mejor Y no encasillarte En una sola cosa Sino intentar varias Diversificar tus inversiones Intenta de todo Entonces No se den por vencidos Gente La gente pobre No es pobre Porque quieren Es pobre por la situación social En la que vivimos Por la baja movilidad social Que hay en México Pero si se puede salir adelante ¿Sí o no? Simón Fíjate Y también hay que purgar Un poquito nuestro interior Incluso nuestra relación con Dios Me refiero a todos los que creemos en Dios ¿No? Y que le damos respeto Y que buscamos un lugar Donde congregarnos Donde asistir en grupo A hacer nuestra Nuestra relación más original Dentro de nosotros Porque tú puedes quedar bien Con todos los miembros De tu iglesia Pero cuando no quedas bien Con todos los miembros De tu ser Que componen tu ser Tu persona Ahí hay un bronco Bien machín también Porque Yo les llamo Hay cimas En el abismo Ah sí Como cimas en el abismo Cimas que te llevan al abismo O sea Hay cimas Donde por decir Yo me acuerdo cuando Este Decía yo Si yo Me pongo A seguir este rollo A las personas De la iglesia Me voy a convertir En un buen miembro De la iglesia Pero probablemente Me convierta En un mal miembro En mi mundo En el que vivo Entonces yo puedo Estar En una cima En algo Pero realmente Es un abismo Porque estoy atorado Ándale Realmente me atoro ahí O como cuando Ganas muy bien en algo Y te quedas ahí Porque ganas muy bien O realmente Sufres Fíjate Y pasa mucho Y yo me acuerdo mucho De esto Que de hecho lo escuché Hace poco Y lo escuché de Eugenio De realidad Fíjate En una entrevista Que era con De la Micha En la que él dijo Que cuando estaba Más ocupado Era cuando más Estaba perdiendo el tiempo Y se me quedó Bien grado En la mente Dije ¿Cuántas personas No conozco yo? Que están bien orgullosas Porque todo el tiempo Están ocupadas Te digo ¿Dónde vamos? Destrozamos Y la vida Rompemos Estamos estrenando En el centro Bueno Me quedé pensando Es cierto Hay muchas personas Que conozco Que están muy ocupadas Pero se sienten bien Porque están ganando dinero Pero realmente No las veo felices Las veo quejándose Siempre de la vida Quejándose del trabajo Que todo les duele Que nada vale la pena Que rápido se te va el dinero Y no las veo felices Porque no están viviendo Ni siquiera intentando Sus sueños O no le inviertan Tantito tiempo Y se entiende Se entiende cuando pasa Porque no tienes dinero Porque tenemos que vivir Y acabamos de hablar De la pobreza Tenemos que trabajar duro Tenemos que comer Tenemos que pagar la renta Tenemos cosas que pagar Responsabilidades Pero aún así hay personas Que se estancan En eso que tú dices La cima del abismo Que por estar muy ocupados Se distraen de esas cosas Y como que quieren compensar El hecho de que no son felices Diciendo No, no Si soy feliz porque tengo esto Porque estoy haciendo esto Porque aquí estoy Pero no se dan cuenta No son introspectivos No se ven a sí mismos Y no dicen ¿Sabes qué? No soy feliz Acepto que tengo que hacer esto Porque no me queda de otra Porque así es la vida Porque es dura Y me la tengo que rifar Pero Tengo que aceptar Que no soy feliz Entonces Encontrarme mis tiempitos Para además de estar ocupado Avanzar Avanzar yo Avanzar no es hacerte más rico Ya dijimos Tú defines Qué es el éxito para ti mismo Define qué es el éxito para ti Qué quieres hacer ¿Sabes qué? La verdad quiero pintar un cuadro No sé ni pintar Voy a aprender a pintar Me voy a agarrar Una hora diaria Pintando Porque quiero hacer un dibujo De algún paisaje Es mi sueño Yo quiero pintar ¿Ah sí? Sí A ver Traigo la onda de pintar yo Atinándole a las cosas Pues de eso se trata O sea El estar ocupado No es lo mismo que avanzar Grábenselo muy bien Ocúpense No significa que anden de flojos Ocúpense Trabajen duro Trabajen inteligente Pero sepan que estar ocupado No es lo mismo que avanzar Y volvemos Volvemos Ahora sí Pasándole el micrófono A ustedes Qué es lo que opinan ustedes Ya saben que ustedes son los protagonistas En este programa de radioactivos Pero primero vamos a un corte corte A un corte corte comercial A un corte corte Y regresamos aquí con el de los ticones En radioactivos con guasapraca La primera 1520 ¡Sabor! Armar el set otra vez Es que yo lo estoy tirando Porque le estoy pegando Estilo Con guasapraca Radiamos estilo dicen Sí Es que como radioactivos Radiamos estilo Cuidado guasapraca Guasapraca Finos señores Me hacía falta venir Para darme cuenta Que tienes un buen desmadre Llegó a un montón de cosas No que está chingón Pero me falla todavía Tío que me No, no Pues parte de eso Es parte de eso Probablemente nunca llegues A un punto Donde te citas pleno Eso va a ser lo de menos Pero traje buen rollo Está chingón Y luego todavía Como que hablo mucho Desde la garganta Hay entonaciones Estoy viendo tutoriales De entonación Y eso que hay En YouTube Te metes en internet Y te enseñan a entonar Hablar La visión Y Pues lo había dicho Martín el otro día Que hablamos como Con la garganta Y nos vamos como Quedando roncos Ah, sí, sí Tengo que aprender Como hablar más Así como De pecho De pecho Ajá, del estómago Sí, boli Así como se encanta Sí, la primera No forzamos Lo primero No La primera 15-20 Sí, que sea La esencia De la coordinación De tus cuerdos mutales Sí, eso, sí Que coordines O traenme un halt Para sacar Tornarme los chándales Y no quedarme ronco Mira, ahorita vamos a hablar De las banderas Las banderas rojas ¿Qué consejo le darías A alguien Para no salir Con una persona Si la persona Hace esto No salgas con ella Si la persona Dice esto No salgas con ella De las banderas rojas Entonces, ustedes Que nos están viendo En vivo Comenten Comenten Qué banderas rojas Hay en la gente Qué banderas rojas Te hacen salir corriendo Y se drogan No salen con ella Karim Martínez Dice hola Hola Karim Martínez ¿Qué onda con el hola? Ya así Karim Martínez Dice hola William Acevedo El hola ¿Pero quién es Milano? Está haciendo William, ya lo he mirado Yo lo que dijo Es en la Pero está en chiquito Mira ¿Cómo que está quedando en chiquito? Ay No se puede Es que el internet está lento Si ven que está lento Entonces por el internet Pero no se preocupen Todo se va a arreglar Pero estoy viendo que Aunque en vivo esté lento Cuando se queda grabado Como que se pone bien O sea el en vivo No se traba ni nada ¿Cuándo se queda grabado? Ah porque estamos en vivo Y en vivo fíjate Está medio trabado Pero una vez que se sube el video Se sube completo Sin trabas ni nada Ah ok Regresamos Regresamos De ese breve corte comercial Radiactivos bonitos Y ahora sí a pasarles El micrófono a ustedes Les pregunté Les hice una pregunta Ya saben que si me siguen En las redes sociales Muchas veces les pregunto por ahí Les pregunto por Reddit Por Facebook Por WhatsApp Por Instagram Por todos lados Síganos en todos lados No solamente a las redes sociales También síganos en MyTunerRadio Si descargan la aplicación MyTunerRadio Van a poder Vamos a enfocarnos ¿Cómo se dice el audio? Van a sintonizarnos 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 Por MyTunerRadio Una aplicación que se descargan Se descargan en el celular Y desde ahí buscan la primera 1520 Y nos van a estar escuchando O en la radio Simplemente sintonicen 1520M La primera 1520M Y aquí nos van a estar Escuchando Recuerden que tenemos Boletos de béisbol Que estamos regalando Para esta temporada De martes a domingo Son los partidos Los boletos te sirven Para entrar cualquiera De esos días Lo único que tienes que hacer Es pedirlo a través De las redes sociales Pedirlo a través Véndanse a Soy San Luis Y digan Yo quiero un boleto Ahí va a estar la publicación Con una foto De los boletos Ahí pueden pedir Los boletos Para poderse los entregar O venir aquí A la Zaragoza 16 y 17 La Zaragoza 16 y 17 Es donde está La estación de radio De la primera 1520M A pedirlos De 9 de la mañana A 6 de la tarde No vengan antes No vengan después Ahora sí Pasamos a lo que nos truje Lo que te truje Secho ¡Vale Riqui Riqui! ¿Qué consejo le darían ustedes A alguien Para no salir con una persona? Lo que le dicen Las banderas rojas Las banderas rojas Son actitudes Que tienen las personas Que te hacen huir De ellas Por ejemplo Que traten mal al mesero Que estén echándose pedos A cada rato En la primera cita En la primera cita En la primera cita No hagan eso Pero es en la segunda Que se eche un pedo en la mano Y se lo pongan en la nariz O la prueba del amor La prueba del amor Que es cuando Se han quedado tapados en la cama Se echen un pedo en la tapa ¡Vale! Bueno, si no más No te vas a salir Bueno Vean Ustedes opinaron mi gente Ustedes son los protagonistas Tamara Olivera dice Salto de relación Alguien que nunca Se ha dado la oportunidad De estar soltero No está saliendo Para encontrar pareja Está saliendo Para no tener que estar solo ¡Ah! Esa es una bandera Una banderota roja Porque eso te dice Que esa persona Va a ser muy dependiente De ti, ¿no? O sea Se saltó de una relación A otra para no estar sola Yo creo que antes De tener una relación seria Tienes que aprender A estar bien contigo mismo Estar solito Decir, ¿sabes qué? Estoy solo Estoy bien estando solo No estoy con alguien Porque necesito estar con alguien Estoy con alguien Porque va a ser mi pareja de vida Porque quiero que me acompañe En mis propios procesos En mis caminos Y yo acompañarla a ella también Se agradece tener pareja Pero si no sabes estar solo Mejor no consigas pareja Ve a Trapia primero Primero a Trapia Bueno, Isabel Iniesta Dice Dice la Chabela Dice la Chabela Que tibio interés Dice Eso suena tan obvio Pero creo que todos Han tenido demasiadas citas O en general Han dejado que las cosas Vayan demasiado lejos Con alguien que sentías Que no estaba realmente interesado ¡Ah! Ya veo Es más o menos lo mismo Que dice Tamar Olivera ¿No? Las personas que quieren estar con alguien Porque no quieren estar solo Normalmente dejan pasar ciertas cosas Como estar con alguien Que no muestra tanto interés en ti Alguien que desde la primera cita Ya ves que en realidad Le vales Que en realidad no eres importante Para esa persona Pero sigues saliendo con esa persona Porque no quieres estar solo Porque en realidad Tú sí quieres estar con esa persona Quierense tantito mi gente Miren Mi amigo Aarón dice algo Dice Quierense tres pesos Bueno Mauricio Zavala Dice Personas que desean Que la relación Le suceda a ellos En lugar de encontrar a alguien Con quien quieran construir Una Personas que desean Que la relación Le suceda a ellos Es decir Es decir Quieren que la relación ya esté Que tú pongas todo de tu parte Y que ellos nada más Les sucedan las cosas bonitas Ellos no quieren construir Una relación Quieren que tú la hagas Y ellos ya nada más Meterse en esa relación ¡Sangre! Como que es imposible No proyectarse en estos En estos La gente que ha vivido Muchas cosas Está proyectando No, yo ya me iba ahí Dijíndome a esa placa Y me la están tirando Todas a mí ¡Puros pedradones! Elsa Murillo Elsa Dice que Las mismas personas Que hablan de la necesidad De conseguir novio a novio Como en adquirir Una cosa útil Que solucionará mis problemas Realmente no funciona De esa manera Es verdad Hay muchas personas Que se sienten solas Que se sienten tristes Y por eso van Y consiguen a alguien Con quien está Es algo así similar Como tener hijos Y saber que los hijos Van a ocupar un mantenimiento Y tú los vas a vivir Al lado de tu pareja Y darles ese mantenimiento A los hijos Pues de la misma manera Construir Tú y la persona Y lo que nazca ahí Estarle dando mantenimiento ¿Como a qué? Como a cuando tú descubres Alguna inmadurez en ella O ahí en ti Y darle mantenimiento Y estar ahí Para cuando se ponga depre Para cuando se tripee Que por X razón Que se tripee la doña Pues estar ahí O al revés ¿No? A darle la oportunidad Y que se esté hablando Para poder que esto No sea un martirio Sino una relación Que va floreciendo Así es Tiene que darse la comunicación Y armarse entre los dos Las relaciones Para que sean relaciones Serias y relaciones Bonitas Así que realmente Si esa persona Está desesperada Por conseguir novio Sal corriendo de ahí Es una banderota roja ¿Qué les parece Antes de ir más Con más de ustedes Con más de su opinión También comenten aquí En los comentarios Antes de ir más Con más de su opinión ¿Qué les parece Si vamos con una Pequeña canción Muy bonita Muy bonita Ahora del legendario Frank Sinatra Que regresamos Con el diario Y vas a fracar En radiactivos Por la primera 15-20 A M Yuhuu Si nos siguieran De MyTunes Radio Si descargaran La aplicación Se hubieran escuchando Frank Sinatra Justo ahora Oye bueno No me la cuido Con las ruedas Porque están tripeadas La gente que le gusta La música Oye esta música Me imagino ¿No? Si si Es que esas Son como música Viejitas Pero bonitas Pop Porque en realidad Todo el mundo le gusta Frank Sinatra A quien no le gusta Frank Sinatra A mi no ¿No te gusta Frank Sinatra? Ni Miguel ¿Cómo no te va a gustar El Sol de México? No me gusta Ni tampoco Tampoco me gustaba El Chente El Chente Juan Gabriel tampoco No Juan Gabriel ¿Cómo no te va a gustar El Chente? No no me gustaba ¿Pero por qué no? Desconozco Letras me preguntó Un primo Este El Corona ¿Cómo que no te gusta Vicente Fernández? No me pasa Es más La única rueda Que me gusta De Vicente Fernández Fue la última Que le pegó La que es Un millón de primaveras Ah está bonita Eso me gusta Solo faltan Un millón De primaveras Eso me gusta Y no me gusta Otra de Vicente Fernández Últimamente Me gusta mucho La personalidad De Juan Gabriel Ajá Su persona En ese compa Mi respeto Era como muy positivo Muy alegre Muy aferrado Muy adelante El cachondo Fernández Pues no Mi respeto Al viejón Alguien que yo estaba Escuchando mucho Pero pues no pongo Porque si son muy viejitas Son las de Pedro Infante Ah de Pedro Infante De 100 años De Pedro Infante No se le dedica A cualquiera Esa La de querido amigo Meta Mañana lo voy a poner yo La de querido amigo Esa también Que te ha dado Esa mujer De Jijuela Frida Mañana te voy a seguir Rulio con una Por acá el Guasaparaca Le dedica esta canción A la de esta A su compadre A Ronda 100 años A su compadre Voy a hablar Voy a hablar Para felicitar Voy a hablar ¿De qué dedicar A 100 años A Ronda A mi compa A Ronda A mi compa Ronda Y si no Ponme la de Quiero besar tus labios rojos Se vale Oye No habrás chance De comunicar Aquí en tu En tu espacio Ando vendiendo la panza A ver Ando vendiendo la panza ¿Cómo que la andas vendiendo? La ando vendiendo Al cinto Si me la quería llevar Ya no la quieres Ya no la quiero Entonces me entierre Al cinto de la panza Ya sabrás Frank Sinatra Gente bonita Frank Sinatra Muy radiactivos El inmortal La leyenda El mítico ¿Cómo no les va a gustar? ¿Cómo no te va a gustar? Sí, sí Muy bonito Frank Sinatra Volvemos con ustedes Mi gente Volvemos con ustedes Volvemos con sus opiniones Sobre las banderotas rojas Y esta me llamó mucho la atención A ver Venga Juan Ignacio dice Entre comillas No tengo filtro Esta es una gran bandera roja Una persona que dice eso Es simplemente una mala persona Y probablemente no valga la pena Y le agrega Ángela Patiño Su comentario Cualquiera que diga ser Brutalmente honesto Suele estar más interesado En la brutalidad Que en la honestidad A mí me ha tocado Conocer varias personas de esas Sobre todo antes Uno va creciendo Y va madurando Se va dando cuenta Que la vida no es así Pero eran personas muy groseras Que por ejemplo Si veían a alguien Dicían Ay esa persona está bien gorda Tú dices Espérate No digas eso ¿Qué es la verdad? Solo estoy siendo honesto No estás siendo honesto Estás siendo grosero Pero no estás haciendo Hay una palabra que se dice Hay que ser Empático Empático Y pues tener cordura Para hablar O sea No estás hablando Con una tabla O algo que no lastima Así es Hay que ser asertivos Con las personas Entonces si alguien dice Es que yo estoy bien honesto No tengo filtros Córrele mi hermano Porque esa no es una buena persona María de Jesús dice ¿Te gustan más tus amigos? O yo Los celos o invasión de la privacidad Demasiado rápido Y le agrega Néstor Herrero Esta pregunta hace que me gusten más Mis amigos Es verdad Muchas veces cuando estás conociendo a alguien En las primeras citas Ya te empiezan a poner condiciones Ojo Es muy bueno Y es muy saludable Poner límites Pero entiendan que los límites Son para uno mismo No para tu pareja Es decir Tú no vas a llegar con alguien A decirle No te vistas así A decirle No le hables a esta persona A decirle Tienes que ser de este modo No, 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 no Los límites son para ti Tú le puedes decir ¿Sabes qué? Si te vistes de cierta forma Yo voy a estar incómodo Y voy a decir irme Es tu decisión No estás haciendo nada malo ¿Quieres ponerte en calzones En Instagram En las redes sociales? Adelante ¿Quieres exhibir tu cuerpo Ante otros? Adelante Simplemente yo Tengo el límite De no estar con alguien así Yo no quiero estar con alguien Que no me sea Fiel solamente a mí Que no esté solamente conmigo Entonces Cuando pongan límites Sepan que esos límites Son para uno mismo No para las demás personas Eso no es sano Jamás van a hacer Que las personas sean Como ustedes quieren que sean Y los celos Y andar poniendo condiciones Y desde la primera cita Ya te hacen unos ojotes de celos Porque le diste los buenos días A la mesera Mi amigo Corre Esa mujer no es para ti Mi amiga Corre Ese hombre no es bueno Corre 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 Euselio Santana dice Recibir una lista De expectativas Que esperan que cumplas Sin cuestionar Ni decir por qué Esperan que te conviertas En su conchigo perfecto Esta que yo hablaba De la idealización Muchas veces Cuando vamos a estar con alguien Desde antes Desde que estamos solteros Imaginamos estar con alguien Quiero una mujer bien guapa Bien bonita Que sea bien amable Entonces cuando estás con alguien Automáticamente la haces Tener que cumplir Con esa lista Que tú tienes en tu cabecita Pero tienes que aceptar Que las personas no son así Las personas jamás van a ser Como tú crees que son O sea Luego te tumban del pedestal Te decepcionas Pero en realidad Si te decepcionas Es tu culpa Porque tú solito Los pusiste en el pedestal Entonces cuando una persona Te piensas Es que tienes que ser romántico Tienes que ser caballeroso Pero tienes que tener dinero Pero también tienes que ser No sé qué Mi hijo Corre Ella no te quiere a ti Quiere la idealización Que tiene sobre su pareja Ay, ay, ay Corre El doctor Guasatraca Oye mi hijo O sea que es bien difícil Ser hombre O ser mujer ¿No? O sea Convertirte en el hombre Que debes de ser O la mujer Convertirse en la mujer Que debes de ser Eso porque ser mujer O ser hombre Pues nada sencillo Pero convertirte En la mujer Que quieres ser Convertirte en el hombre Que quieres ser Es de años Aplicar las funciones Que ya traemos De grandeza De ese tipo Así es Porque biológicamente Incluso Y es algo muy debatible Que se debate mucho Que en realidad no es debatible Biológicamente Antropológicamente Químicamente Hasta por los genes Los hombres y las mujeres Somos distintos Las mujeres son superiores En algunas cosas Los hombres en otras La mujer y el hombre Se complementan Por ejemplo La mujer tiene más Inteligencia emocional Que el hombre Inteligencia emocional Emocional Son más empáticas Pueden reconocer más emociones Y comunicar las emociones Mucho más fácil Que los hombres Y no es por la cultura O la sociedad Es porque naturalmente Ya venimos así Con cableados del cerebro Los hombres por nuestra parte Somos más propensos Al riesgo Nos gusta el riesgo Se nos suele estar interesante Por eso en la primaria Tú ves Más torpes Es que no torpes Es como Las mujeres Si ven algo de riesgo Gritan Para llamar la atención De la macho Para que venga a protegerlas O para avisar a la manada Entonces por eso ves a las niñas Gritándole Y a los niños Cuando alguien grita Va corriendo a ver Qué pasó Es algo instintivo El macho quiere proteger Y proveer Entonces el hombre Para eso el cerebro del hombre Hace que el riesgo Sea atractivo Por eso la mayoría De los hombres Les gusta que Las carreras O que el motocross O que esas cosas Mientras que las mujeres Se alejan más a lo seguro O sea Hay cosas naturales Del cuerpo humano Que te hacen ser hombre Que te hacen ser mujer Porque así venimos cableados Si trabajas en base a eso Para construir la clase de hombre O la clase de mujer Que crecer te va a ver muy bien Pero si niegas esa naturaleza tuya Te va a ver muy mal Bueno Mi gente Fue un placer Fue un placer tenerte aquí Lario Se nos acabó Ahora muy rápido Fue un placer Eso fue Radioactivos Con Guazaparca Por la primera 1520 AM Nos vemos Nos vemos Mañana o cualquier otro día Si nos ven ahí Fue un placer escucharlos Diviértanse ¿Algo que decir Lario? Súper saludados A toda la raza que te oye A tu raza que te oye A la sexy Y a la bonita Muchas gracias por escucharnos Fue un placer Diviértanse Por la primera 1520 AM Ya se acabó No se chingudo Tienes bien chingón Y no ordenado Brushing 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 Comenten de todas formas El Marcos dice Que la mujer se recupera Más rápido En el acto El hombre se queda dormido Sí Ahí no le he pagado aquí Ni aquí Y a Baltazar Casas y terrenos Les saludos Buen programa Ánimo Gracias Baltazar Pues bueno Nos despedimos Gracias por estar aquí Comenten de todas formas Aunque el video ya se va a subir Comenten Y vamos a estar cotorriendo En los comentarios Ya saben que es ese programa Radioactivos con Guazaparca De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Hilario tiene su programa En la mañana El Super Show del Ávido Los Cincones De 10 a 11 de la mañana Y el Compa Pepe De 16 a 8 Entonces Nos vemos Gracias por estar Los TQM Ya tengo que enunciar